La Capitanía General que se construirá en Pozorja por decreto presidencial servirá para la seguridad y el apoyo en el mar, aseguró esta mañana el Ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. El funcionario señaló también que esto forma parte del Triángulo de Seguridad Marítima que impulsa el gobierno. Con el propósito de crear la Capitanía General en Pozorja. Esto significa un gran avance para la gran estrategia formulada para la seguridad y el apoyo al desarrollo, especialmente de nuestro mar. Se espera también que en los próximos días esté listo el último de los informes técnicos sobre el proyecto de ley de navegación que se presentará al pleno para su aprobación. Esto, según Jarrín, permitirá tener una ley que garantice el desarrollo de las operaciones navales. No podríamos hablar de proyecciones si es que no tenemos el fundamento legal que respalde la acción y todas las operaciones navales que se realizan y que garantizan para que haya la estabilidad y sobre todo el desarrollo, el impulso de actividades lícitas, comerciales y de desarrollo que necesita nuestro país. Estas declaraciones las dio el Ministro de Defensa. Durante la ceremonia de ascenso de oficiales a contraalmirante, el evento se realizó aquí en la Escuela Naval Superior de la provincia de Santa Elena.